Diego Luna habla sobre la serie de Andor e interesantes detalles de la serie de Lando. Vamos con los titulares. En el apartado de noticias, Diego Luna habla sobre la serie de Andor. Veremos rostros conocidos. En el apartado de filtraciones y rumores, hoy tenemos revelaciones brutales sobre la serie de Lando. Y terminaremos con una nueva sección de coleccionismo, donde hablamos de una curiosa figura que acaba de presentar Hasbro para las Black Series. ¡Hola a todos perdidos y perdidas en COD! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars! Hoy de nuevo os traigo un vídeo con noticias muy pero que muy interesantes. Y vamos a comenzar hablando de una entrevista que Diego Luna ha concedido a Deadline, donde hablaba brevemente sobre la serie de Andor. El primer detalle interesante que nos deja esta entrevista, y que yo al menos no conocía, es que el propio Diego Luna va a ser productor de la serie. ¿Esto qué implica? Bueno, entre otras cosas que también ha estado en la toma de decisiones, o al menos en ciertas decisiones, sobre las directrices generales de esta serie. Os recuerdo que el guionista principal y showrunner de la serie es ni más ni menos que Tony Gilroy, que sin ir más lejos se encargó de arreglar el guión y de regrabar muchas de las escenas de Rogue One. Como en otras ocasiones os voy a leer las principales declaraciones que hizo Diego Luna para Deadline y después las comentamos. Definitivamente verás caras conocidas. Podría contarte detalles sobre este proyecto como de ningún otro, porque no puedo estropear el final, si ya has visto Rogue One. No importa lo que diga, no puedo arruinar el final. Aún así, realmente no puedo decir mucho. Lo que puedo contaros es que la experiencia fue literalmente una transformación para mí. Es algo que realmente quería hacer y que pensé que no podría. Estoy más que feliz. La verdad es que da gusto ver que también actores que interpretan a algunos de nuestros queridísimos personajes de la saga se involucran también con la construcción de las historias y con los proyectos en general. Creo que esto es algo que después se nota en las interpretaciones y se suele notar en el resultado final de todos estos proyectos. Así que encantado de que Diego Luna esté a tope con Star Wars. Obviamente, lo más interesante de estas declaraciones es el comentario sobre que veremos caras o rostros conocidos. Esto ya se lleva rumoreando mucho tiempo. Vamos a ver a personajes en esta serie como So Guerrera, seguramente al director Krennic e incluso me atrevería a decir que a muchos de los personajes que vimos en Rogue One también repetirán. Entre ellos, ya sabéis, podemos ver de nuevo a Mon Mothma, también a Bail Organa e incluso, por qué no, al general Draven, que fue uno de los personajes también bastante importantes dentro de todas esas escenas de Jabin 4 que tuvimos en Rogue One. Así que creo que esta serie, como ya os decía hace un par de días en un vídeo que hice sobre el tema, pues va a ser bastante homenaje o incluso un prólogo de alguna manera a Rogue One. Y es algo que yo considero estupendo porque esta es, sin duda, la película que más me ha gustado desde que Disney se hizo con Lucasfilm. En el apartado de filtraciones, hoy os traigo un rumor doble sobre la serie de Lando. Sí, una serie de la que realmente hemos oído poquísimo, por no decir nada, en los últimos meses. Así que, aunque se trata de un rumor de Reddit, sí que me ha parecido interesante compartirlo con vosotros por dos motivos. El primero, porque el rumor base viene de un usuario que, en general, pues tiene bastante buen nombre dentro de esta plataforma y, bueno, lo podemos considerar medianamente fiable. Y, además, lo más interesante es que el editor en jefe de StarWarsNews.net ha respaldado un poco sus palabras y ha añadido nuevos detalles que también están basados en filtraciones que os traje aquí hace ya casi año y medio al canal. Así que, de nuevo, os voy a leer ambos rumores y después los comentamos. La filtración base dice lo siguiente. Coged esto con pinzas, pero he escuchado rumores de que la serie de Lando dará paso a que Donald Glover sea Lando en el crossover de Thrawn o heredero del imperio que llegará en un futuro próximo. A esto, el editor en jefe de StarWarsNews.net añade lo siguiente. Creo que lo que van a hacer es que Lando hable con Yana en un vuelo espacial como una especie de marco para la historia y luego la historia principal estará ambientada en el momento temporal de la película de Han Solo. De esta manera, pueden ofrecer un cierre a Billy Dee Williams y finalmente usar su arco argumental de The Rise of Skywalker mientras continúan la historia originalmente planeada para la secuela de Solo en el cine y la historia vinculada a The Mandalorian, ahora que parece evidente que utilizarán a personajes de la trilogía original. Voy a intentar poner todo esto en contexto porque hay muchísima información aquí. En primer lugar, comenzando con la filtración base. Sí, ya hemos hablado aquí en el canal de que tal vez todas estas historias que está englobando el mandoverse o el filoniverse o el fabroniverse, como queráis llamarlo, desemboquen al final en un proyecto gigantesco que adapte hasta cierto punto la novela o la trilogía que comienza con Heredero del Imperio. Una trilogía protagonizada, entre otros personajes, por el gran almirante Thrawn y que también nos mostró historias de los héroes que ya vimos en la trilogía original. También tiene una parte importante en toda esta historia el personaje de Lando. Por tanto, según esta filtración, Donald Glover sería el actor que interpretaría a este Lando en el futuro de las historias de The Mandalorian o del mandoverse. Para mí esto, en general, es una buena noticia ya que ya sabéis que soy muy crítico con la película de Solo por la elección del actor principal, pero es cierto que la elección de Donald Glover para el papel de Lando Calrissian me pareció bastante acertada. Es un actor que físicamente recuerda bastante a Billy Dee Williams por aquellos años y que además tiene gestos en el rostro que realmente recuerdan muchísimo a los de Billy Dee Williams. Así que a mí me parece una acción bastante correcta. Además de que siempre después le puedes hacer algunos retoques digitales para que se parezca más. Y lo que dice el editor en jefe de StarWarsNews.net es incluso más interesante ya que refuerza filtraciones que ya os conté aquí, como os digo, en el canal hace muchísimo tiempo. Filtraciones en las cuales nos contaban que en la serie de Lando veremos dos momentos temporales. Uno protagonizado por el Lando viejo que vemos en la trilogía secuela y protagonizado por tanto por Billy Dee Williams que serviría de marco para contar la historia en el momento temporal de la película de Solo y en ese caso Lando sería interpretado por Donald Glover. Con lo cual estarías uniendo ambos actores a ambos momentos temporales y le darías contexto también a toda la historia de Lando Calrissian. Además de continuar los acontecimientos que vimos en la película de Solo que en principio yo personalmente no creo que tenga una secuela. En esta serie es donde tal vez veamos más de toda la historia del Crimson Dawn, de Darth Vader, del personaje de Kira, etc. Si además consiguen que esta historia enlace de alguna manera con los acontecimientos que después vamos a ver en The Mandalorian, aunque sea simplemente por traer a su protagonista, a Donald Glover interpretando a Lando Calrissian, yo ya me daría por satisfecho. Creo que sería una buena manera de unir todas estas historias y en general me parecería sobre todo un gran homenaje a Billy Dee Williams independientemente de que después la historia esté más o menos ligada a la trilogía secuela. Realmente eso da un poco igual. Lo interesante es que veríamos de nuevo a Billy Dee Williams contando una historia de él de joven que sería Donald Glover. No sé qué pensáis de todo este rumor. Como siempre os digo en los comentarios me dejáis vuestras opiniones y además si no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Y vamos para terminar con una breve sección de coleccionismo. Hasbro acaba de presentar una figura para las Black Series súper curiosa. Ni más ni menos que el hacedor George Lucas vestido de Stormtrooper. No sé qué pensar en esta figura. Por un lado me hace muchísima ilusión. Me encantaría tener una figura de George Lucas, la verdad. Pero también me vuelve a parecer un movimiento muy típico de Hasbro que es coger una figura que ya tienen hecha, en este caso un Stormtrooper que ya han sacado 74 millones de versiones y simplemente cambiarle la cabeza para ponerle en este caso la de George Lucas. Y así tienes otra figura que no tienes realmente que crear un nuevo modelo que puedes directamente seguir produciendo con todos los sistemas que ya tienes establecidos para hacer los Stormtroopers y simplemente le cambias la cabeza. Dicho de otra manera, un nuevo repack de Hasbro para las Black Series. Pero bueno, este en concreto a mí me hace mucha ilusión. El pre-order saldrá muy pronto, así que estad atentos. Creo que saldrá de hecho en Amazon, así que por ahí lo podéis conseguir. Si no, seguro que en un futuro también estará otro tipo de tiendas. Si es así, os informaré, por supuesto. Por ahora, hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran like si os ha gustado. Suscribíos al canal para apoyarlo porque, como siempre os digo, vais a seguir teniendo vídeos de Star Wars a punta pala. Ya sabéis, de lunes a sábado os estoy trayendo ahora vídeos de Star Wars con noticias, con información relevante, con reseñas, con todo lo que queréis saber de la saga. Y sobre todo, ya sabéis, estad atentos. Aprendidos en COD. ¡Suscríbete al canal!